La La Asociación de Voluntarios por Andalucía, BOPAN, de Utrera, lleva casi una década presente en el municipio. A lo largo de estos años ha colaborado en proyectos tan diversos como la limpieza y reforestación de zonas verdes, aunque fundamentalmente su trabajo se centra en la atención a personas con escasos recursos. Para ello, y a través del personal voluntario de la asociación, se entregan alimentos procedentes del Banco de Alimentos a cargo de la Unión Europea. Estos alimentos son siempre de prioridad y no perecederos, variando en cada envío tanto la cantidad que se recibe como la variedad de los mismos. Principalmente se entrega leche, arroz, productos lácteos, azúcar, galletas y pasta, entre otros. El proceso para acogerse a las ayudas para alimentos es acudir a las dependencias de BOPAN, donde se informa a los interesados de la documentación que deben aportar. Un paso absolutamente fundamental, puesto que BOPAN debe justificar a su vez todas las entregas de alimentos que efectúa. Entre un grupo de militantes, bueno, simpatizantes, ¿no?, pues viendo que a la Cruz Roja le retiraron los alimentos, entonces nosotros solicitamos un grupo, éramos 12 o 13, solicitamos hacer la asociación. Nos lo concedieron, arreglamos los papeles, las solicitudes, las cosas, pasamos por todos los trámites que hay que llevar y entonces nos concedieron el permiso como asociación. Empezando primero por limpiar parques, jardines, sembrar árboles, aunque yo sembré muy poco, pero iban. Por mi edad me recepé un poquito, ¿no? Y ahí empezó la asociación y entonces ya cuando nos concedieron lo de los alimentos, empezamos a dar los alimentos en la calle Juan Dominguez. En una habitación muy pequeña, que entonces lo poquito que nos mandaban, que nos mandaban unos 7.000 o 8.000 kilos, teníamos unos que quedarse adentro y otros afuera, pues ir pasando los alimentos porque no cabíamos. Surge en el 2003, una tarde que estábamos reunidos unos cuantos de amigos, vimos la situación que había en Utrera, tenía muchísima gente cáritas, muchísima gente en muchos sitios donde se pedía ayuda y nosotros pues nos pusimos y organizamos esta asociación de voluntarios por Andalucía, la llamamos BOPAN. Tuvimos que conseguir muchísima documentación, nos tuvimos que ir a CENIN, nos tuvimos que ir a la Junta de Andalucía, certificar todos los datos que nos pedían, que eran muchísimos. Nos llevó un tiempecito y luego nosotros creamos una asociación de voluntarios, pero para más cosas. Lo primero que hicimos fue irnos a Vista Alegre y limpiamos allí un poquito. Aquello duró tres meses y limpiamos aquello bastante. Luego nos fuimos a la barría de Alpaz, nos fuimos a la Fontanilla, nos fuimos a las veredillas. Arreglamos muchas cosas siempre con el consentimiento del delegado de Parque y Jardines y de Medio Ambiente, que nos ayudó, nos facilitó material, nos llevaba, nos traía. Nosotros, hombre, con los jardineros, porque nosotros no le podíamos quitar su trabajo a nadie ni nada. Lo único que hicimos fue prestarle una ayuda que era necesaria, porque por ejemplo en la barriada de Alpaz los jardines no se veía lo que había. Nosotros nos pusimos a crear Bopan para ayudar a mucha gente, pero luego vimos que, hombre, no teníamos que estar limpiando barriadas ni jardines ni nada, sino que nos centramos en ayudar a las personas. El primer año conseguimos que 130 familias nos trajeran papeles porque nos pidieron ayuda, pero de alimentos, y nosotros nos pusimos en contacto con el Banco de Alimentos, que desde el principio nos atendió muy bien. Y nos mandaron alimentos para 130 personas, que no todas las que venían lo necesitaban mucho, como ahora, ni todo el mundo llegó, porque nos duró muchísimos días, pero vimos que eso iba en aumento y para nosotros fue una gran satisfacción. Entonces nosotros, cuando decidimos ponernos en contacto con el Banco de Alimentos, pues porque nos comunicaron eso, la falta que hacía que había en Utrera de que había muchas personas necesitadas y que no había ninguna asociación así que llevara el tema este, que trabajara con ellos. Entonces nos decidimos, dimos el paso adelante, estuvimos hablando con el Banco de Alimentos, les presentamos toda la documentación que nos pidieron, ellos lo dieron bien y a partir de ahí empezamos a trabajar. Ellos hacen una campaña anualmente, todos los años, divididas en cuatro fases, ellos reciben los alimentos, los reparten entre todas las asociaciones que tienen y nos dan un telefonazo y nosotros cogemos, hablamos con el Ayuntamiento, el Ayuntamiento nos pone el camión del Ayuntamiento y nos vamos, nos traemos los alimentos, los clasificamos aquí, avisamos a la gente, no hace falta que la llame, no sé cómo se enteran, y el día que empezamos a repartir pues a darle los alimentos a las personas. Antes nos daban los alimentos y damos que nos daban para que sobrase, porque entonces cuando empezamos teníamos unas ciento, ciento diez o ciento veintidós familias para repartir los alimentos, entre esos siempre nos faltaban treinta o cuarenta familias porque no venían y teníamos que dar alimentos dos veces, incluso hasta tres veces dábamos los alimentos. Y hubo un caso en que, carne, carne de cuando las tropas se vinieron de la Guerra del Golfo, pues nos dieron carne en lata, unas carnes que estaban estupendas de los militares y las repartimos. Y la segunda vez, cuando nos dieron más alimentos, me dijeron, quiere más carne y por no tener sitio no puede traer más carne, porque entonces el banco de alimentos daba mucho alimento. Yo creo que un poquito más, pero esto no es nuevo. Nosotros llevamos cuatro años que sabemos que esta crisis está, porque nosotros había años que hemos recibido hasta más de setecientas familias. y nosotros hace tres años recibíamos gente de Dos Hermanas, de Los Molares, de Los Palacios, del Palma, muchísima gente. Esto no... yo no veo que esto es nuevo. Ha explotado ahora de alguna forma, pero esto se veía venir. Yo pienso, mi opinión, que si esto se hubiese cortado un poquito y se hubiera preparado hace cuatro años, no estaría la situación que tenemos ahora mismo. Nosotros creemos que la gente que viene a solicitar ayuda, que todo el mundo lo necesita. Nosotros somos muy sensibles. Y cuando vemos que las personas nos piden ayuda y lloran y nos enseñan a los niños, nos dicen, no tienen, por ejemplo, una familia que vino que no se me olvida nunca, que me dijo, yo no tengo nada más que para darle a mis mellizos biberones por la mañana, porque por la noche no tengo, y se jartan de llorar. Nosotros luego algunas veces vemos que eso no es así. Pero, ¿y qué podemos hacer? Nosotros vamos a dedicar a algunas personas y a vigilar. Hoy no se puede vigilar a nadie. Lo que pasa es que observamos una cosa que, yo sé que me van a decir algo, que hay muchos que van sin tener que ir, que los reparten. Va, los reparten. Y cuando llegan estos matrimonios nuevos, de veinte, veinticinco años, con hijos, muchachos que tienen hijos, que no tienen, que le ayude, no poderles dar. Cuando haya otras familias, que haga un llamamiento para que esa familia, por favor, que no vaya. Y que si se aprovechan en varios sitios, que cojan uno solo. Porque hay muchos matrimonios jóvenes y no tan jóvenes, que la están pasando un poquito más. Nos mandan una lista con lo que hay que darle a cada persona. No decir que yo te voy a dar porque me eres simpático. Solamente es que son cuatro familias. Para el niño y el chico hay que darle a esto. Al otro hay que darle a lo otro. Viene todo detallado la lista. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos repartiendo hasta que creemos que ya han venido todos los de la lista. Porque si vienen en la lista, hay que obligados a dárselo. Porque había el caso de un señor que yo iba a ayudarle, estaba allí en la puerta. Te voy a ayudar a meter los alimentos. No, no, déjalo. No, ya puedo. Y cuando abrí la maleta, ¿sabes lo que tenía en la maleta? Raquetas de tenis y cañas de pescar. También hay muchas personas, varias. No voy a decir la cantidad, pero bastantes. No me de tanto que tengo de la otra vez. No me de que tengo de la otra vez. Y eso me gusta. Bueno, pues, aparte del tema de alimentos, también nos dedicamos a lo que es el medioambiente. Nosotros hemos estado sembrando en veredas, hemos sembrado árboles. Hemos estado también, incluso en el campeonato último de Europa que hubo en Sevilla. Estuvimos también de voluntarios en el tema de ayudando allí a lo que es la organización. Y temas de este tipo. Queríamos haber ido más como es el tema de ayudar a las personas mayores. Lo que pasa es que nos hemos visto un poco corto de personal. Entonces, aquí estamos lo que somos. Los voluntarios primeros que hicimos, los que pertenecemos con nombre y apellido a la asociación. Y luego tenemos una serie de voluntarios que vienen cuando se les solicita, cuando se les pide. Y nos echan una mano en todo lo que pueden. Tú no te puedes hacer una idea de cómo se pone esta plaza. Nosotros antes, cuando estábamos en la calle La Palma, la calle, ya todo el mundo conoce la calle La Palma, estrechita, cortita, y la calle se llenaba. Ahora esto, al ser más amplio, la gente se va para un lado y para otro. Pero nosotros recibimos a 100 familias diarias durante tres días. Dime, sin voluntarios, ¿qué haríamos? Muchas gracias a los voluntarios y nunca les pagaremos por el trabajo tan grande, porque algunas veces terminan por la noche sentados en el suelo cansados de acarrear tantas cajas. Porque además ellos son tan espléndidos que a las personas mayores salen y les ayudan hasta la puerta. Desde voluntarios casi desde el principio, pero sobre el 2004 por ahí. A través de mi padre y a través de Curro, que me metió y dice que hacía falta para ayudar cuando viniera el camión, para descargar, cargarlo y demás. Llegué a ser voluntaria hace cinco años por intermedio de Caritas de Santiago, porque yo soy también voluntaria de Caritas de Santiago. Llegué allí en Vopan por pedir ayuda por una muchacha y así me quedé allí. Así me quedé allí porque ya faltaba más voluntarios, necesitaba más voluntarios, aunque ahora estamos 12 y más en la lista de espera 10. Pero hace cinco años no eran tanto, eran un grupito, ahora estamos ya muchos, entre los cuales estamos inmigrantes también. Pero un momento cuando se acerca de venir el camión, ya estamos todos juntos allí, ya nos reunimos cuando viene el camión. Ya hacemos la limpieza total, ya allí se pone la comida, ya se hacen los papeles, ya tenemos una soja que nosotros le rellenamos por cada persona en parte que viene para darle la comida. Después, más hombres como las mujeres ponen la comida separada, ya se den parte todo para cuando entran los que necesitan la comida para tener más fácil para darle la comida. Lo gratificante está cuando viene alguien y se ve con la bolsa llena de comida tener una luz en su ojo de felicidad y de agradecimiento que te llena a ti mismo. Aunque no cobran, estamos voluntarios, pero está cuando está cobrando, te llena y te vas a casa feliz porque tú mismo has hecho bien. Y el que fue enfrente tuya siempre está como un hermano, nunca nos olvida que el que está enfrente tuya está un hermano. No es fácil ver a una familia que cualquiera puede vivir de sí mismo y ver que está pidiendo ayuda, de que no puede, de que personas están cobrando 400 euros y están diciendo que es que me corta la luz, el banco me quita el coche y así todos los días y pidiendo por favor, por favor, por favor, por favor. Gratificante porque puedo ayudar a las personas que realmente lo necesitan y yo qué sé, es como un alivio, de que tú puedes estar ayudando a una persona, no sé cómo expresarlo la verdad. Somos todos voluntarios, ¿sabes? Claro, estas veces se han asociado porque les gusta colaborar, han pedido ayuda y cuando ha visto la forma que damos, pues se han quedado. No, está la polaca, que si no, yo no quiero alimentos porque yo ya estoy trabajando, estoy haciendo ahora la aurica esta, en esa otra. No, no ocurra a mí, no digo, que no, hombre, tú te llevas por lo menos algo, llévate ese muchacho que está con una condena, que está haciendo asuntos sociales. Bueno, empezó, acabó la condena y todavía sigue. Luego, también hacemos la campaña de gran recogida del Banco de Alimentos todos los años, ya lo empezamos, que empezamos el año pasado y este año lo vamos a volver a repetir también, que es los supermercados, donde nos colocan unos bols, donde la gente colabora con una bolsita, con un kilito de arroz, un kilo de lo que sea, ¿no? Y entonces, pues también necesitamos bastantes personas. Nosotros aquí estamos abiertos, normalmente, cuando, poco antes de que lleguen los alimentos, porque es cuando verdaderamente necesitamos de mover papeles y hacer cosas. Y bueno, necesitamos eso, que la gente, cuando quieran colaborar, pues que se pongan en contacto con nosotros y le daremos el trabajo que queramos comer. Pues antes, hombre, la cosa está clara, antes había más trabajo, ahora hay menos. Antes, a lo mejor, venía una familia a pedirte algo y venía con apuro, porque decías, bueno, yo estoy trabajando, pero lo que pasa es que tengo hipoteca y necesito que me ayude. Y nosotros, pues le dábamos porque no había tanta cantidad de personas, pero ahora lo que hay es, estoy cobrando 400 euros, no tengo nada. Hay quien está cobrando, pero los papeles que nosotros pedimos, la documentación, pedimos papeles de la Seguridad Social, de la Oficina de Empleo, Cartón del Paro, pero ya sabemos la picaresca que hay, hay quien tiene más que los que no vienen a pedir y, sin embargo, tenemos que darle, porque nosotros pedimos esa documentación y ellos nos la traen. Hay muchísimas personas que necesitan ayuda, esto es el pez que se muere de la cola, cuanto más necesitan las personas, cuanto más necesidad hay en la calle, pues las empresas más necesidades tienen también. Entonces, este año hemos visto recortados muchísimo lo que es la ayuda del Banco de Alimentos y la verdad es que estamos teniendo muchísimos problemas, porque la gente acuden a nosotros con mucha, mucha necesidad y no podemos responderle porque en realidad nosotros no tenemos, tenemos un poco. Nosotros, afortunadamente, este año ha colaborado con nosotros lo que es el patronato del hospitalito, que nos ha dado una sucesión importante. También la Caixa colabora con nosotros todos los años y ese dinero pues lo invertimos en lo que son alimentos más básicos, legumbres y cosas de este tipo, tomate y para… Y entonces lo metemos, lo acoplamos a lo poquito que este año nos ha dado el Banco de Alimentos, pero ya te digo, es muy… Este año está la cosa muy, muy, muy corta y la necesidad es muy grande y lo estamos pasando un poquito, un poquito mal porque… Porque, claro, la gente te viene y veo unos casos muy, 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 muy graves y muy tristes. Es que hay familias que no tienen nada, ninguno de los miembros mayores de 18 años no tienen nada. Hace un momentito ha estado aquí una familia que ninguno cobra nada. Tienen una niña de 18 años que están intentando darle un curso o algo y esa persona ha venido ya varias veces a que yo le dé algo. Nosotros no tenemos ahora mismo en Bopal nada, pero yo la he mandado a otras partes donde la han ayudado, por ejemplo en Cáritas. Porque tenemos que estar ayudándonos mutuamente las asociaciones para cuando… Yo no tengo cuando tiene otro y así vamos. Y nos tenemos que ayudar porque son personas que de verdad no tienen nada. Y los que tienen niños, los niños que entienden. Los niños por la mañana quieren desayunar y quieren cenar y cuando en una familia no hay nada, la cosa está un poquito dura ahora. Cuando llegan los alimentos, entonces nos llaman, entonces yo, los que vamos a ir a Sevilla. Mira que tardía vamos, nos juntamos, los cuatro o cinco que vamos, voy al ayuntamiento, pido el camión. Tengo que darle las gracias a todos los de Itaza, empezando por el que está en la puerta y cavando por el principal, que es Carmona, las atenciones que tiene con nosotros. Todos, desde el carpintero, el que está en el almacén, vamos, se huercan con nosotros. Hombres, lo gratificante cuando te dicen, escucha que tengo, no me de que tengo, esto es lo que vale. Esas son algunas personas, no una niña niña niña, son más, son más las que dicen, de esto tengo, bueno, porque se les da mucho. Que hay quien sale que hace con 20 kilos de pasta, con 18 o 20 litros de leche. Sí, el banco de alimentos nos llama, ellos se ponen en contacto siempre con Curro González y nos llaman y nos dicen, tenéis que ir este año a este supermercado, a aquel y al otro. Todos los años vamos a tres supermercados, a cuatro, todos los voluntarios nos repartimos. El banco de alimentos necesita que los ciudadanos le ayuden. Nosotros, cuando estemos en alguno de ellos, entregamos una bolsita para que las personas que entren, que nos compren algo que nos hace mucha falta. Y yo les recuerdo a todos los ciudadanos de Utrera que cuando el banco de alimentos pide ayuda, es para darles de comer a muchísima gente. Por la Navidad tendrán una cena, tendrán un almuerzo, todas las criaturas que hoy no tienen a dónde pedir. Pues el banco de alimentos les ayuda, yo les pido por favor que ayuden al banco de alimentos. Pues nada, recordarle a la gente de Utrera que el día 30 de noviembre y 1 de diciembre, pues tenemos lo que es la campaña que organiza el banco de alimentos, que es la gran recogida de alimentos, que lo vamos a hacer en los supermercados, que vamos a estar en Ayala, en el supermercado Jamón, en el Super Sol, en los Super Día de la Trianilla y el que está en la carretera de Silla. Que cuando nos vean con nuestro petito, nuestra camiseta, que estamos allí, que estamos recogiendo alimentos, que no es para nosotros, que es para las personas muy necesitadas que hay en Utrera. Hombre, yo quiero agradecer primero vez a todo el supermercado donde vamos allí, y quiero pedir a toda la gente que pasa por allí, para no olvidarse de nosotros, para no olvidar que siempre hay bien y hay malo, y cualquier persona de nosotros podemos acudir allí. Y que una poquita parte de la compra de cada uno, está un valor más grande por el que no tenemos. Ahora nos vamos a poner en el supermercado, vamos a tener que ir, nos vamos a poner con la camiseta para que nos vean. Hombre, por lo menos es a un kilito de lo que sea. Un kilito que con eso hace mucho. Y pedirle también, hombre, al que no le haga falta, por favor, que le dé el sitio a otro. A otro que es una pena, un matrimonio que no tiene ni leche, porque bastante tiene con tener que ir a pedir, la cara que se le pone cuando van a pedir. Eso es tan duro, eso solamente está cuando estamos allí, y lo malo que es cuando tengo que decirle a uno, y si, no, no te puedo dar los alimentos. ¡Gracias por ver!